Mira, ahora estoy cerca a un hombre que va a cambiar la luz de un foco Todo uniformado Lo hizo en un minuto, ¿viste? Lo dirige el que maneja y él simplemente tiene las luces a la mano Y baja y se va para el otro, ya puso el de acá Ahora pone este Y así sigue poniendo las otras luces Ahí viene, ¿ves? Con uno más Y así las está cambiando Esta ya es la tercera O sea que no se han quemado, simplemente las está cambiando A tiempo ¿Ves? Ahí sube Y lo hace en un instante Y fíjate que hay un carro atrás Y simplemente espera pacientemente No toca la bocina A ver Cómo lo hace ¿Ves? Le saca la tapa Uy, tiene agua Ay, qué nervios Se puede electrocutar, ¿no? Lo limpia Saca el viejo, entre comillas Pone el nuevo en un segundo Lo cierra Y listo Qué increíble Y así se va a pasar toda la calle haciéndolos Poniendo los nuevecitos Ahí baja Y la señora pacientemente espera No toca la bocina Ni nada Hello Se va Chis Y ves el carro Que esperó Se va tranquilamente Y ahí sigue con el Próximo Ahí hay otro carro ¿Ves? Y se va donde el otro Ya va el cuarto Y así se pasa toda la cuadra Y así se pasa toda la cuadra